Ahora Jonathan Lopera, a la carga, llegará el Dani Hernández, viene de zurda, ¡al alto! ¡Gol! ¡Del América de Cali! ¡Del zurdo Dani Hernández! Le pegó desde la casa, en la madrugada del partido, gol de Camerino, ¡impensado! ¡Soñado arranque para la mecha, pasión de un pueblo! ¡América de Cali tiene uno! ¡Unión Magdalena cero! ¡La serie está igualada! ¡JJ Miranda wins por más! Como dirían en las competencias atléticas, tiempo extraoficial 26 segundos, extraoficial 26 segundos, uno de los goles más rápidos del torneo, si no el más rápido, revisaremos la historia, para ver si este se convierte en el gol más rápido en el recorrido del torneo de nuestro país. Gol que América, uno de los dos equipos, encuentra claridad para el manejo de la pelota, aunque la sensación visual es que el control de juego y control del balón es del Unión Magdalena. Como diría el piba, al derrama, hablando de aquel junior, al gordo se la doy al pie, hablando de valenciano, al Nietzsche se la doy al espacio vacío, hablando del Nietzsche guerrero, aquí se complica la vida Graterol, por un empate al arco... ¡Gol! ¡Gol! ¡El Unión Magdalena! Lo hizo Peña, y entre Vera y Graterol, si me apuran, marcamos 24 minutos de fútbol aquí en el Sierra Nevada, ahora el que pasa es el ciclón, Unión Magdalena tiene uno, América de Cali otro, entre Vera y Graterol, Peña la firma del gol. Los goles en el fútbol llegan por dos componentes, uno, el error del contrario, que aprovecha el equipo que ataca, el que desconfía, el que va a buscar la pelota, aprovecha el error y lo define, que es el caso de Germain Peña, que en la interrelación negativa, mal ejecutada, entre Brian Vera y Graterol, viene y marca a placer el uno por uno, y otra forma es provocar el error. Unión Magdalena no estaba jugando a provocar el error, bueno, América tampoco, y en medio de esas equivocaciones constantes, permanentes por ubicación... Apertura buscando a Peña, Peña y una señora, pelota para Camargo, le come la espalda y va, viene Camargo, ¡al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Unión Magdalena! ¡Lo hizo Camargo! Y un poco de Elvis, marcamos 43 minutos en la primera mitad, el Unión Magdalena tiene dos, América de Cali, uno, Camargo, la firma del gol. Lo habíamos dicho unos segundos antes, siempre marca dos líneas de pase, al menos el jugador que tiene la pelota encuentra dos opciones de descargar la pelota, ya sea por la izquierda, por la derecha o por dentro. Aquí, un lujo, un pase con tiralínea, el que le entregan a Isaac Camargo, y luego le gana en velocidad a Mosquera, que se queda corto, que no alcanza a llegar, que intenta meter el cuerpo, pero ya le había ganado la línea, el atacante de la Unión Magdalena.